Y el día 25 de cada mes es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, día naranja, como se le conoce. Bueno, pues en Tlaquiltenango, con motivo de esta fecha, se proyectó el documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Esto en la comunidad de Palo Grande, del municipio de Tlaquiltenango. Bueno, pues ahí se llevó esta función para generar conciencia, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Una campaña que fue puesta en marcha en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas, esta de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y la directora de la instancia de la mujer ahí en Tlaquiltenango, Gabriela Moreno, dijo que se conmemoró esta fecha en la colonia Palo Grande con la proyección del documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. En este documental se relata la trágica y lamentable historia de una madre que nunca dejó de luchar para lograr justicia para su hija Rubí, quien fue desaparecida y asesinada en Chihuahua. Aunque durante esta viacrucis ella correría la misma suerte. Es la vida de Mariana Escobedo, historia basada en hechos reales, con una exhaustiva investigación periodística interesante, sin duda, este documental. Habrá que verlo, ojalá que lo lleven a todas las colonias. La madre de una joven desaparecida, que por justamente empezar a investigar, a revelar cosas, también fue asesinada. Un verdadero drama. No es una película, es un documental de hechos reales. Eso pasa en México. La autoridad no resuelve, la autoridad no puede, la autoridad es incompetente. Ante eso viene la desesperación. La misma gente empieza a investigar y desafortunadamente se enfrenta a verdaderos criminales, a organizaciones que tienen el control y también eliminan a la gente que los evidencia. Una situación trágica, dramática. Y bueno, con este documental se pretende hacer conciencia sobre la eliminación de la violencia.